información en vivo desde el emporio comercial de gamarra y es que a pocas horas del partido que disputará la selección contra la selección argentina hemos llegado para conocer cuál es muy buenas tardes bienvenida a exitosa como le dan las ventas a poco tiempo que la selección algo la gente está viniendo a comprar su camiseta para ver el partido de hoy no la camiseta que más sale la blanca roja la que se está de acá la padula sale bastante también para niños y también hay de niños adultos damas todos los colores tenemos entre blanco azul y rosado cuál es su score porque lo vemos usted también con la camiseta de la selección si siempre apoyando nosotros el 1 a 0 gol de quien tiene desde el emporio comercial de gamarra los vendedores están siendo la blanca y los señores tenemos que ganar todos todos con la moral en alto hoy día gana perú pueden encontrar camisetas desde los 25 soles en la galería rené en el emporio comercial de gamarra y este es el panorama que se tiene a tan solas pocas horas del partido que disputará la selección peruana exitosa pero en el clima 95.5